Buenos días, queridas amigas y amigos que nos siguen todos los días aquí en Tu Derecho a Saber por Rumba 98.5. Hoy es viernes 21 de abril. Hoy es viernes de los oyentes. Yo quiero hablarles hoy de un tema sumamente importante para nuestro país, para la República Dominicana. Pero antes, permítame decirle que si usted es una de esas personas que considera que debe mejorar su salud y que quiere perder algunas de esas libras que tiene de más, comuníquese con el 809-974-2565 para que le hagan una evaluación física completamente gratuita y usted pueda, pues, eliminar mediante un proceso 100% natural con resultados garantizados esas libras que tiene de más. Pues yo quiero hablarles de lo que ha sido el respaldo del gobierno dominicano al campesino de nuestro país. Mi gente, desde los tiempos en que nuestra isla estaba habitada por los indios, la agricultura era su principal modo de sustento familiar. Ellos cultivaban la tierra mediante la siembra de rubros comestibles en los conucos, modalidad que todavía hoy en día, pues, se usa en la actualidad. Con la llegada de los españoles, se inició el proceso de cambio en el uso de la agricultura y se pasó de hacer el cultivo familiar con fines puramente comestibles a un sembradío para el comercio, muy en particular mediante el cultivo de la caña de azúcar. La siembra y el cultivo de la caña de azúcar significaron el elemento más importante en el uso de la agricultura y se pasó en ese tiempo, pues, a ser uno de los principales medios de comercio de la isla cuando estaban los españoles y ellos le sacaron un mayor provecho a nuestras tierras y empezaron para hacer eso a traer esclavos. Y eso definitivamente fue uno de los elementos más importantes en la historia de la República Dominicana, pues, esos esclavos que trajeron los españoles para el cultivo de la caña de azúcar luego pasaron a ser los que dividieron nuestra isla en dos y es parte de la historia de nuestro país. Con el paso de los años, el azúcar se llegó a convertir en el principal producto de exportación de nuestro país y se le consideraba, o todavía se habla, de que nuestro azúcar es uno de los mejores azúcares del mundo. La producción del dulce era el negocio más importante del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina quien usó durante 30 años nuestra tierra como su feudo personal. Es luego de la desaparición física de Trujillo, cuando el campesino dominicano comienza a tener cierto control del uso de la tierra ya que apenas unos meses después de haber muerto Trujillo, cuando en ese tiempo era el presidente Joaquín Balaguer quien quedó al frente del gobierno tras la muerte de Trujillo, pues él distribuyó parte de las tierras de Trujillo entre los dominicanos, entre los hombres del campo y así ellos comenzaron a cultivar los terrenos donde habitaban y a sacarle cierto provecho personal para sus familias a pesar de que la mayoría de esos terrenos que eran de Trujillo quedaron en manos de latifundistas y terratenientes. Ahora bien, la verdadera revolución que cambió para siempre el uso de suelo dominicano lo significó la llegada al poder mediante el voto popular del presidente Joaquín Balaguer cuando regresó del exilio, hubo elecciones y Balaguer fue elegido presidente. Es a partir de ese momento cuando se inicia el proceso de la reforma agraria en la que Balaguer hace una distribución equitativa de las tierras del Estado en manos de los dominicanos y a cada quien de esos hombres del campo y a cada quien le entregó su pedacito de tierra. Es ahí donde comienzan esos campesinos a tener títulos de propiedad y comienzan a ser los dueños de la tierra. Pero Balaguer no se conformó solamente con cambiar los campesinos de simple agricultores al servicio de Trujillo a ser dueño de sus cultivos, sino que también se aseguró de tomar todas las medidas que fueran necesarias para que los mismos convirtieran sus terrenos en el medio que les modificaría sus vidas para siempre. En ese sentido, para hacer más productiva la tierra, Balaguer llenó nuestros campos de canales de riego para llevar el agua directamente a los conucos. Puso el poder del Estado en manos del campo a través del Instituto Agrario Dominicano y construyó una inmensidad de caminos vecinales y carreteras para que pudieran llevar sus frutos a los mercados. Todo eso lo hizo Balaguer y fue muchos años después de eso, que son hechos históricos, cuando surge en la República Dominicana el gobierno del licenciado Danilo Medina, otro presidente que ha demostrado tener un atractivo especial hacia el campesino de nuestro país. Danilo Medina, al igual que Joaquín Balaguer, ha evidenciado que tiene un verdadero interés en hacer cada día mejor las vidas de nuestros hombres y mujeres del campo. Y mediante la modalidad de las llamadas visitas sorpresas, se ha convertido en un ser humano que va directamente donde los más humildes agricultores de nuestra tierra y les lleva la mano amiga del Estado. Como los tiempos han cambiado, el gobierno ha implementado nuevas modalidades para ayudar al campesino que comprenden una mejoría significativa en todo lo que tiene que ver con la comunicación terrestre para que llegue con facilidad al campo. Ahora, ahora ustedes los que en estos días de Semana Santa estuvieron visitando sus familiares en el interior del país, se habrán encontrado con excelentes autopistas, con buenísimas carreteras, con caminos vecinales habilitados, todo eso como parte del trabajo que viene haciendo el licenciado Danilo Medina, respaldando el campo dominicano. Pero también, para establecer responsabilidades y lograr fomentar el interés en la producción, el gobierno ha establecido un amplio programa de créditos con bajísimos intereses y grandísimas facilidades de pago como una manera de capitalizar hasta el más pequeño de los productores de nuestros campos. Eso le facilita la vida a los productores porque mueven dinero y con ese dinero pueden poner a producir la tierra y los reciben a bajísimos intereses que pagan con el resultado de los frutos que se da en su tierra. Una nueva modalidad que también se ha convertido en el motor que impulsa las economías de los más humildes la constituye el establecimiento de un sistema cooperativo, mediante el cual en el más recóndito rincón de nuestro país hay una cooperativa que cuenta con el respaldo absoluto del Estado donde los campesinos constituyen esos grupos económicos con fines específicos y no solo lo hacen para el cultivo de la tierra, sino que también se crean cooperativas y se juntan que esos campesinos para desarrollar otras formas de producción como por ejemplo mujeres artesanas, como por ejemplo el caso del cazabe, muchas formas que definitivamente han creado también grandes cantidades de empleos en el interior del país y eso sin lugar a duda le cambia las vidas a los que viven en esas zonas rurales. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy hablando, miren, el respaldo del gobierno al campesino dominicano en dinero es tan extraordinario que se han destinado unos 38 mil millones de pesos en 1035 proyectos de los cuales se han ejecutado más de un 64%. Usted que me está escuchando a través de Rumba 98.5 y que me está viendo en este momento a través de esta transmisión en vivo por Facebook quizás no sabe de todo el respaldo que este gobierno está dando a nuestros campesinos, a la gente que vive en las zonas rurales, a los más humildes. De esos 1035 proyectos, 598 corresponden a proyectos productivos, es decir, manejo del cultivo de la tierra. Y ya se han ejecutado, terminado con resultados, con frutos producidos y vendidos, un 58.36% y están en proceso de terminación 41.64. Estamos hablando de un presupuesto para esos en particular de unos 15 mil millones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado unos 10 mil millones. Pero también hay 437 proyectos comunitarios. Y ahí entra lo que les decía de la parte de las mujeres y de los jóvenes que se involucran en proyectos como la producción artesanal, el cazave, cosas así. De esos, 58.36% ya están terminados. Es decir, son producciones que ya están trabajando, son grupos de dominicanas y dominicanos de nuestros campos que ya tienen un modo de vida, que ya crean una forma de trabajo. Entonces, de esos también, el 41.64% está en ejecución y el presupuesto para ello fue de 15 mil millones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado unos 10 mil millones. Perdón, en este caso, son 437 proyectos comunitarios de los cuales se han ejecutado unos 14 mil millones de pesos con un 49.32% ya completado y terminado y hay un 50.68% en gestión. Si usted analiza eso, que quizás no lo sabía, se dará cuenta de que verdaderamente ha habido una importantísima inversión de dinero en el campo. Estamos hablando de unos 38 mil millones de pesos que se ha invertido en el campesino dominicano. Eso, si usted tiene a alguien que vive en el campo, es un favor, un beneficio, un interés real, no un favor, no una obligación del gobierno del presidente Danilo Medina que ha puesto su mano amiga en el campo. Y como dicen allá en mi campo, precisamente porque yo soy un campesino, yo soy de un campito que se llama El Valle, de la provincia de Atomayor, a 32 kilómetros de Atomayor, que aprovecho, por cierto, para decirle al ministro de Obras Públicas, ingeniero Gonzalo Castillo, que por favor, termine de hacer la carretera que va de Atomayor a Sabana de la Mar, que eso es una necesidad imperiosa para cambiarle las vidas a esos campesinos. Sí, el gobierno ha estado invirtiendo muchísimo dinero en el campo, pues Gonzalo Castillo termina de invertir en el campesino de toda esa región y arregla definitivamente, construye definitivamente la carretera que va de Atomayor a Sabana de la Mar. Y como dicen allá en mi campo, pues como dicen, con un botón, para muestra basta un botón. Entonces, definitivamente, se está viendo que en la República Dominicana existe un verdadero respaldo del gobierno al campesino dominicano. Bueno, ya lo sabe mi gente, esa es la mano amiga del Estado en nuestros campesinos. Gracias sinceras a Rafi Capel, mi hermano que nos está siguiendo desde Samanaya, Meli Pérez, Lauri Guevara, mi hermano Rafaelito, allá en Boston, y mi hermana Carolin, a María Duff, ¿cómo estás? A toda esa gente que nos sigue a través del Facebook, gracias de corazón. Y recuerde, si usted quiere perder peso, si usted quiere fortalecer su salud, llame ahora al 809-974-2565, donde le van a hacer un análisis de su situación, le van a revisar qué usted necesita, y le van a poner a perder peso de manera saludable. Fortalezca su salud. Llame ahora al 809-974-2565. Feliz resto del día, y siguen en sintonía con la 98.5. Ana Cecilia, buenos días, gracias por estar ahí, a todos los demás que nos siguen por Facebook. Feliz resto del día.